Vivo sufriendo, vivo llorando, por mi amor que se fue Vivo sufriendo, vivo llorando, por mi amor que se fue Vivo sufriendo, vivo llorando, por mi amor que se fue Yo mismo tuve la culpa de haberla amado así Juré a que al Señor amarle toda mi vida El tiempo ha transcurrido y no puedo olvidarla El tiempo ha transcurrido y no puedo olvidarla Todo el amor que llevo aquí en mi alma, ni con la muerte terminará Vivo sufriendo, vivo llorando, por mi amor que se fue Vivo sufriendo, vivo llorando, por mi amor que se fue La pobreza nos aleja, cada día más y más La pobreza nos aleja, cada día más y más Aquí llevo en mi mente toda tu imagen Las noches sueño contigo y no puedo olvidarme Los días paso pensando, pensando en que te fuiste Los días paso pensando, pensando en que te fuiste Los días paso pensando, pensando en que te fuiste Los días paso pensando, pensando en que te fuiste Los días paso pensando, pensando en que te fuiste Los días paso pensando, pensando en que te fuiste